que es el lado de Chaco, porque ya empiezan los eventos también, obviamente, como estamos en verano, en enero, hay muchos que están de vacaciones y los que no están de vacaciones ya empiezan a programar. Como ven en la pantalla, cuando empieza ahora el 6 y 7 de enero el Festival del Río en Villa Bermejito. Hay un montón de artistas, por ejemplo, el día viernes, dentro de esos artistas va a estar Viento Norte, el día sábado hay otros artistas, obviamente, que van a estar Los Chaques y el domingo Los Totoras, así que tampoco se pueden perder, ir a disfrutar un poco de la playa, va a estar muy, muy lindo.